¿Qué es la reforma fiscal? Ahorita si ustedes entran a la página no hay cita sino hasta mayo, a lo mejor abren alguno de estos días de Semana Santa, pero sí está muy complicado para cualquier persona que quiera venir a hacer trámites aquí en la Secretaría, en el SAT, en el Servicio de Atención Tributaria.